Hasta febrero de este año, el Banco Central de Nicaragua registró 309.7 millones de dólares en remesas, principalmente provenientes de Estados Unidos, Costa Rica, España y Canadá. Esto significa un incremento del 9.4% respecto al mismo periodo de 2020. Según analiza el economista Mario Arana, esto se traduce en que continúa aumentando el flujo migratorio de nicaragüenses hacia el exterior que están oxigenando el poder de compra de la población que atraviesa crisis en el país. Para el economista José Vélez, esto significa una pérdida de mano de obra de 150.000 nicaragüenses que han abandonado el país desde 2018 a la fecha. Y si comparamos con el mismo informe del año 2018, a febrero han aumentado en 37 millones de dólares el mes de febrero. Es decir, estamos recibiendo casi el 40% más de remesas que en el 2018. Pero, por ejemplo, para el INSS es negativo porque es exactamente casi la misma suma de la gente que se dejó de aportar al INSS. Entonces, si hay cosas positivas, hay cosas negativas. Son como 5 millones de dólares al día los que entran por remesas a Nicaragua. Nicaragua recibió 1.851.4 millones de dólares en remesas familiares el año pasado, un 10% más que en 2019, de los cuales más de un millón provino de Estados Unidos. Anduriña Ortiz, Voz TV.